Saludos para mi hija Ivana. Me está viendo, yo también te extraño, mi amor. Mucho te extraño, mi amor. Créame que me rompió el corazón. Me rompió el corazón cuando estaba parada aquí en la puerta llorando porque me extrañaba. Mi hija. Eso ha sido lo más duro. A mí me va a te falta el aire, sí. Sí me cuesta respirar. Ya mucho menos que hace días. Pero aún me cuesta respirar un poco. Aún me cuesta respirar. No me cuesta respirar, pero estamos bien. Pues me da gusto saludarlos a todos. Me da gusto saludarlos. He estado activo más en redes sociales porque pues tengo mucho tiempo disponible. Estaba encerrado 100%. Totalmente. Y pues, créanme. Lo que sí he hecho es investigar mucho, investigar mucho. Yo le recomiendo mucho a todos ustedes investiguen. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. No solamente por la pandemia, por muchísimas cosas que aquejan a nuestra sociedad. y es importante investigar. Porque yo he publicado varias cosas. Varias cosas controversiales. Pero no las he publicado por el puro solo hecho de publicarlas. Las he publicado porque me he documentado tanto todos esos días. He estado investigando tanto, 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 tanto. Y cuando yo publico algo es porque hay, hay, hay un antecedente. Y desafortunadamente ahorita a la gente no le gusta documentarse. A la gente no le gusta estudiar. La gente, bueno, me refiero a estudiar temas, temáticas de, 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 sucesos actuales y muchas cosas. La gente prefiere mejor las cosas, el camino fácil y agarrar lo primero que escucha, ¿no? Y lo que dice tal noticiero, lo que dice tal página, lo que dice tal medio. Y eso lo toma y eso lo cree porque no tiene la intención de investigar y no tiene la intención de querer documentarse. Entonces yo pongo publicaciones que a veces son muy controversiales y a veces no lo hago en mi página oficial porque, porque pues precisamente no me gustaría causar a veces tanto alboroto, ¿no? Y lo hago en mi, en mi página personal. Y hay mucha gente que me, me escribe pues asombrada de la información. Hay otra gente que apoya porque también veo que hay mucha gente que ya está despertando a tantas cosas, a tantas cosas que están empezando a entender y a discernir la gravedad de la situación y el medio de la situación, pero hay mucha gente que no y mucha gente que me escribe como diciéndome, me has decepcionado, yo te seguía y quién sabe qué y que me has decepcionado y me dejan de seguir. Sinceramente no me importa absolutamente nada. Créanme, yo se los puedo decir ahorita con toda seguridad delante de Dios que no sé ni siquiera cuántos seguidores tengo en ninguna de mis redes porque en ningún momento me ha importado lograr un número de seguidores. Jamás, jamás. Y si la gente me va a dejar de seguir o me va a dejar de apreciar o lo voy a decepcionar porque yo diga lo que pienso y porque yo diga lo que siento lo puede hacer con toda tranquilidad. A mí me interesa que la gente me siga por lo que soy y por lo que pienso y aunque sea diferente el pensamiento, aunque sea diferente forma de pensar, no tiene nada de malo. Gracias a Dios no tenemos que pensar todos igual. gracias a Dios nos dio tanta diversidad en cada manera de pensar, en cada manera de ser, en cada manera de actuar porque es la idea que todos nos complementemos para poder hacer un cuerpo y para poder avanzar en todo esto y para eso es necesario que no seamos iguales y para eso es necesario que no pensemos iguales y no se trata de ser borrego, no se trata de que tú sigas y que tú creas todo lo que yo te digo porque no funciona así. lo que yo quiero hacer con mis publicaciones es que te entre la inquietud de decir ah caray ¿será cierto esto? ah caray tendrá razón igual honesto ok voy a empezar a investigar a ver si es verdad lo que igual lo dice entonces esa es la idea la idea es de darte a ti esa esa intranquilidad y esa esa comezón por decir tengo que investigar esto porque es algo que me está afectando porque aunque mucha gente acá en México diga que lo que pasa en Estados Unidos no importa claro que nos importa ¿por qué? porque también nos afecta directamente también nos afecta directamente lo que pasa en Estados Unidos le va a afectar a México directamente vienen tiempos de elecciones vienen tiempos de elecciones y es muy importante si alguien me está escuchando si alguien me está viendo en este momento de gente que vive en Estados Unidos piensen muy bien por la persona que van a votar piensen muy bien por la persona que van a que van a a la que le van a dar su confianza porque de ahí dependen muchísimas cosas muchísimas cosas no nos dejemos ir por lo que nos dicen los medios no nos dejemos ir por lo primero que escuchamos de la gente porque mucha gente miente en internet mucha gente miente en la televisión muchísima gente te miente cada noticia que tú veas cada publicación que tú veas cada movimiento que veas que se levanta siendo el salvador de alguien investigalo investigalo porque detrás de cada cosas hay 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 cosas ocultas este yo yo he he publicado varias cosas ahí en mis redes no te pido que lo creas no te pido que lo tomes como verdad absoluta te pido que lo investigues yo puse hace ratito referente a un movimiento que se llama Black Lives Matter Black Lives Matter se llama significa las vidas negras importan y en un principio me pareció interesante con toda esta temática de los que pasó con los policías que mataron a este hombre a George Floyd y todo lo que se hizo y entre estas esta organización a defender entonces lo primero que yo hice fue quién es quién es Black Lives Matter y empecé a investigar y créanme que no fue muy convincente para mí lo que realmente busca esa esa organización tú te puedes dar cuenta de a quién beneficia y a quién sirve una organización cuando ves quiénes la financian por ejemplo si hay una organización cómo poner el ejemplo quiero armarlo para explicarme una organización que dé publicidad a la música sindaloense que es lo que me concierne porque trabajo en una banda y esta organización se llama apoyemos la música sindaloense pero resulta que yo como integrante de banda MS financió a esta organización y no financió 10 pesos financió millones de pesos ustedes creen que esa organización va a hablar mal de mí y va a hablar mal de banda MS y va a ser objetiva cuando banda MS haga algo incorrecto o va a ser objetiva a la hora de transmitir algo por supuesto que no ¿por qué? porque se le va a acabar ese apoyo esa ese apoyo económico que yo le doy pues se le va a acabar entonces yo me di cuenta que a esta organización Black Lives Matter la apoya económicamente y no con 10 dólares sino con más de 100 millones de dólares una organización que se llama Open Society Open Society que Open Society este es dueña de esa de esa organización se se llama George Soros se llama George Soros George Soros es un hombre que se ha encargado de de estabilizar países a conveniencia de ciertos gobiernos y suele aparecer este hombre normalmente él y sus organizaciones en momentos electorales convincentemente casualmente aparece en tiempos de electorales es muy curioso que ahora que vienen las elecciones en Estados Unidos salga este hombre o sea una organización como Black Lives Matter a querer desprestigiar en este caso por ejemplo a Trump el ataque a Trump ahora nos han convencido nos han convencido y nos han hecho creer que Donald Trump es el malo y lo hemos creído muchos lo hemos creído me cuento entre los que en lo que un tiempo lo creyó lo creí tanto al grado de que una vez pasé en creo que en Nueva York y vi la la torre Trump y quería que hubiera piedras para tirar una pedera de vidrio es cierto este pero ¿qué pasó? empecé a investigar es un ser humano sí se equivoca sí tiene errores sí hace cosas mal sí como todos los seres humanos tiene hace cosas que tal vez perjudican a cierto sector sí como todos los presidentes cuando tú vas a hacer algo como un presidente va a hacer algo a favor de alguien va a perjudicar a otro sector pero así es entonces yo empecé a investigar por qué odia tanto la gente a Trump y empecé a investigar yo soy una persona que a mí me encanta no se imaginan el delirio que tengo yo porque de investigar las cosas y primero empecé a ver por ejemplo Trump ha sido el presidente el primer presidente en muchísimos años que está impulsando el que en las universidades de Estados Unidos se vuelva a leer la Biblia se vuelva a leer la palabra de Dios es importante es muy importante porque la palabra de Dios es de donde emanan los valores morales que conocemos sabemos que no debemos de matar porque Dios dice no matarás sabemos que no debemos de robar porque Dios dice no robarás sabemos que tenemos que guardar ciertos mandamientos porque Dios dice que la palabra de Dios dice que tenemos que hacerlo entonces la palabra de Dios es el principio de la sabiduría el temor de Dios es el principio de la sabiduría entonces Trump para mi sorpresa ha sido el primer presidente en Estados Unidos en mucho tiempo que está impulsando que la palabra de Dios se lea en las universidades ok sigo investigando y veo que Trump ha sido el primer presidente que se ha unido a una marcha en pro de la vida en contra del aborto de matar bebés antes de nacimiento y en pro de la vida ok punto bueno para mi que yo soy una persona que siempre he luchado por eso Trump le cortó la financiación a Planet Parenthood una organización que ha matado a millones de bebés en la historia bien por eso también empecé a investigar el por qué Trump tiene tanto en la que entonces pensaba que odio hacia los latinos hacia los inmigrantes en general investigando me di cuenta que Trump no ha sido el presidente que más inmigrantes ha deportado el presidente que más inmigrantes ha deportado ha sido Obama y contra Obama ningún mexicano le dijo nada al contrario a Obama los mexicanos lo tenemos como el presidente que es el héroe de todos Trump también le cortó los fondos a la OMS la OMS otro punto a tratar como si fuera una una junta con puntos establecidos la OMS es como les decía ahorita cuando hay gente muy poderosa que está financiando algo nos damos cuenta que la mayor parte de la gente que financia la OMS está por ejemplo Bill Gates Bill Gates y muchas organizaciones más y uno de los países que más apoyaba económicamente la OMS de Estados Unidos pero desafortunadamente la OMS ha dado indicios de que es una organización corrupta corrupta lo hemos visto con el montón de mentiras que se nos han hecho referente a cosas que han pasado ustedes la conocen la gripe H1N1 etc etc e igual es una organización que tiene que responder a los intereses de alguien casualmente Bill Gates está desarrollando la vacuna y el chip para la cura de este virus casualmente algo que ya ven entramando desde hace años entonces hay mucho hay mucha oscuridad dentro de todo esto que les vuelvo a repetir no me crean todo lo que estoy diciendo no me estoy no me estoy no estoy diciendo que lo que yo digo es la verdad absoluta yo lo que estoy diciendo es investiga investiguen métanse en internet vean varias fuentes no crean la primera que vean no crean la primera que vean porque igual en internet hay muchísima gente que miente precisamente hoy estaba viendo un documental referente a un tema que me parece interesante porque suena convincente de repente me sonó convincente de repente este cuando los terraplanistas hay gente que cree que la tierra es plana tienen derecho a creerlo tienen derecho a creerlo son libres de pensar lo que es quien pero hay muchos estudios que pues echan abajo la teoría entonces aquí lo importante es no te creas lo primero que ves no te creas lo primero que que escuchas investiga tienes todo el derecho tienes todo el derecho de creer lo que tú creas de opinar lo que tú opines yo no tengo por qué ni etiquetarte ni ofenderte ni mucho menos nada porque tú piensas diferente a mí dice Sofía González viste el documental de Jeffrey Epstein si lo vi sí claro que sí en Estados Unidos cuál ha sido el presidente que más te ha gustado por su forma de trabajar dice Edgar LG miren yo primero quisiera decirle a esa pregunta exponer los puntos es por qué la gente obvia a Trump o a lo que opinas del COVID que lo tengo que ya lo sufrí este desafortunadamente para el señor este para Trump es un señor que no tiene control a veces de su boca es su temperamento o sea son parte de las cosas que tenemos los seres humanos yo tengo la manera de decir las cosas tú tienes otra manera de decir las cosas y él tiene su manera de decir las cosas desafortunadamente él no supo moderar la forma en cómo decir las cosas toda la gente habla de un muro bueno pero hemos tenido una 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 frontera siempre la hemos tenido con una división este el poner muros y el poner fronteras así o sea hace una idea vieja es una idea vieja es una idea desde no sé desde qué presidente cuando salió el asunto de los de los niños que agarraban en la frontera se les recuerdan que se dan niños como enjaulados ahí este muchas de las fotos eran del tiempo de Obama pero todos se la cargan a este viejo aquí el punto es que vas a creer tú hay una guerra sucia muy sucia una vez dijo este hombre no Trump que él iba a ver por su país el diablo de Estados Unidos de América y pues desafortunadamente así es un presidente tiene que ver por su país no es ni racismo no es ni 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 querer hacer ver las cosas mal pero por ejemplo yo quisiera que mi país mi presidente se preocupara por nosotros los mexicanos primeramente y después por lo demás es lo mismo que pasa por ejemplo ahora con con esto que pasa que que de lo del virus no me preguntan el otro día no me acuerdo quién me preguntó de qué referente a ayudar ayuda a la gente ayuda a los músicos ayuda a la a la gente que necesita de ti bueno claro que sí yo quisiera ayudar a la gente que necesita de mí por supuesto que sí pero yo mismo tengo que ir por mi familia verdad porque en mi lista de prioridades está en mi familia y después mediante mis posibilidades yo voy a veo si puedo ayudar a la demás gente esa es la normal entonces lógicamente cuando este presidente toma medidas la gente que no es beneficiada en este caso nosotros latinosos inmigrantes pues lo van a odiar lo van a odiar ¿por qué? porque él va a ver por sus países lo que todo presidente debe hacer es primero por su país y luego por lo demás me acuerdo cuando en aquel tiempo todavía yo opinaba muy mal de él y decían cuando la empresa Ford iba a abrir una planta acá en México Coahuila si no me equivoco Coahuila Chihuahua me acuerdo Coahuila y le dijo a la Ford no hizo aquí en México la planta porque Trump le dijo a los empresarios estadounidenses yo necesito que ustedes vengan inviertan aquí en el país porque aquí en el país de Estados Unidos hay muchísimo desempleo porque mucha gente no cree no sabe pero Estados Unidos es de los países más endeudados del mundo la gente piensa que se va a Estados Unidos a vivir el sueño americano y es una gran mentira Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y tiene una tasa de desempleo brutal entonces haz de cuenta Trump le dice a la Ford no hagas planta en otro país no hagas planta en México vení hazle aquí en Estados Unidos porque yo tengo tantos millones de desempleo entonces a Ford no le conviene mucho porque la mano de obra en Estados Unidos es mucho más cara que en México entonces le dice a Trump no, no yo voy a poner el planta en Estados Unidos entonces Trump le dice ok si te vas a poner el planta en Estados Unidos aquí te voy a subir yo los aranceles los impuestos para que tú puedas trabajar así así, así, así el caso que cuando esa medida Ford dijo a Karen entonces no me conviene mejor la hago en Estados Unidos y bolas pues a México le va en la torre porque aquí en México iba iba y va a a a a a a generar mucho empleo entonces desafortunadamente y por culpa de Trump la planta de Ford no se hizo aquí en México y se hizo en Estados Unidos pero bueno hay que hacer objetivos eso le beneficia al país de Estados Unidos y es lo que un presidente debe hacer porque pase por su país pero pisa los callos acá y cosas que no 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 o sea son incoherentes pues no tenemos por qué enojarnos es por ejemplo es ver por lo tuyo es ver por lo tuyo es ver por 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 el beneficio de los tuyos y pues los medios de comunicación vas de voladas en la noticia y méndigo viejo y ta 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 pero bueno como les digo eso es desinformación necesitamos investigar necesitamos analizar analizar ahora las personas que van a que van a que tienen la oportunidad de votar en en este en en las elecciones en las próximas elecciones de Estados Unidos investiguen 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 para que tomen la mejor decisión no se dejen ir no más por lo económico mucha gente cuando yo opino de lo económico mucha gente se me echa encima porque ellos piensan que yo vivo en la opulencia afortunadamente me va bien gracias a Dios he trabajado muchísimos años para poder lograr algo en la vida y gracias a Dios se ha logrado pero conozco las dos caras de la moneda conozco lo que es la pobreza y no tener ni siquiera un peso para comer y gracias a Dios y conozco este pues una buena vida gracias a Dios económicamente hablando bien y muchas veces cuando la escasez económica abunda se vuelve el tema más importante este y nos cegamos y cuando uno tiene necesidad económica muchas personas son capaces de hacer lo que sea con tal de de salir de esa situación de salir de ella y cuando ya hiciste lo incorrecto y vienen las consecuencias te das cuenta de que tomaste una mala decisión que mejor hubiera sido haber aguantado más el hambre y haber hecho las cosas correctamente y conseguir las cosas con un proceso que aunque fuera duradero fuera un resultado positivo sólido estable y duradero sin haber hecho cosas incorrectas y cuando nos enfocamos en lo en lo en lo en lo económico nada más nos cegamos y dejamos de ver cosas realmente más importantes que dinero por qué digo esto porque conozco personas que tienen todo en la vida que tienen económicamente todo pero darían su fortuna o darían su pequeña fortuna o darían lo que tienen en la vida con tal de sacar a sus hijos del infierno de las drogas con tal de sacar a sus hijos de de un hospital porque están muriendo por haber tomado malas decisiones a qué voy con esto a qué voy con esto el gobierno actual en México lo voy a confesar ahorita aunque el voto es secreto yo voté por López Obrador yo voté por Morena porque votamos en un momento de hartazgo de hartazgo político estábamos hartos de los presidentes de los gobiernos pasados de tanto robo de tanto saqueo de tanta este corrupción etcétera etcétera y creo que ya estábamos hartos de eso y queríamos que llegara un gobierno diferente un gobierno que ya no fuera corrupto un gobierno que sacara toda esa gente etcétera todo lo que tú quieras pensar de lo que ya estábamos hartos y votamos por un gobierno que no nos dimos a la tarea de investigarlos y aún hasta el momento aún hasta el momento hay mucha gente que no ha investigado lo que este partido político hace o quiere hacer por ejemplo en su agenda está legalizar las drogas que es un tema también controversial porque hay mucha gente que tiene la vista tan corta que lo único que ve es que con la legalización de las drogas se va a acabar el problema del narcotráfico cuando realmente no ven más allá de esa problemática y detrás de todo eso está un un problema que es de que el día de mañana tus hijos mis hijos van a poderte en la droga en la en la tienda de la esquina por así decirlo y para ellos va a ser muy normal él puede drogarse porque todo el mundo lo hace y mucha gente opina pero es que si depende de ti como padre y quien sabe que aquí hay problemas que se normaliza cuando algo se normaliza es cuando es el problema por ejemplo la violencia la violencia se ha normalizado y se ha normalizado tanto la violencia que nuestros hijos lo viven todos los días en todos los juegos donde matan a balas al contrario y le arrancan la cabeza y lo desoyan y tantas cosas que ya para un niño ahorita de 6, 7, 8 años que lo juega es normal entonces toda esa cabecita se va llenando de una normalización que a la larga no es no es sana no es sana y hay otras cosas como les digo ahorita no me crean a mí o sea lo importante este es investiga o sea no me creas a mí no me creas a mí yo no tengo la verdad absoluta hay tantas cosas ¿verdad? dice Perla ya le siento porque lo que pasó con los cigarros lo mismo sí hombre es que está tan 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 grosso este asunto que este decía ¿quién decía el otro día? te cortan las piernas para darte unas muletas algo así el caso es que temas de política son 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 temas extensos porque cada cabeza es un mundo gracias a Dios cada cabeza es un plato que no me puedo acabar pero sí lo que tienen que saber es que es muy importante ahora que voten en Estados Unidos por quién van a votar y váyanse desde las bases tengo otra pregunta ¿qué opinas de las marchas por las muertes del afroamericano? ahorita lo comenta precisamente eso que yo soy de las personas que estoy de acuerdo con que la gente se manifieste sí estoy de acuerdo de una manera correcta correcta pacífica estoy consciente que con marchas también se logran objetivos sí por supuesto que sí el manifesto no es un derecho que tenemos este lo que yo estoy de acuerdo es las incoherencias las incoherencias que hay yo publicé hace ratito la foto de un policía afroamericano que mataron este por defender un negocio y es cuando yo digo ah caray a ver esto no me cuadra muy bien pues o sea si la vida de los negros importan y este movimiento lo están haciendo por la muerte de un negro pero a su vez en el movimiento matan a otro negro entonces quiere decir que la vida de aquel negro vale más que la de este no hay coherencia pues no hay coherencia entonces aquí tiene que haber coherencia con lo que se dice y con lo que se hace ahora inmediatamente como les dije yo empiezo a investigar y empiezo a ver primeramente la población de Estados Unidos el 13% de las de la de las personas de la población de Estados Unidos el 13% son afroamericanos perdón son negros y ese 13% la gente luego dice es que hay más gente negra en las en las cárceles y hay más gente negra que que son atacados por los policías y todo ese rollo bueno pues empecé a investigar ese 13% de la población comete el 51 o el 52% de los delitos en Estados Unidos no estoy en contra de los negros para nada para nada la gente que me conoce sabe que no estoy en contra de los negros son estadísticas que estoy dando estadísticas que obtuve investigando me pegó un cierre porque me metí a la página del del buró de justicia de Estados Unidos como se llama no me acuerdo me pegó un cierre cada página la estuve traduciendo lógicamente con el con el traductor que tengo ahí yo no sé mucho inglés y me di cuenta que ese 13% comete el 51 o 52% de los delitos en Estados Unidos entonces por consecuencia hay más gente afroamericana en las cárceles ahora eso de que dicen que los policías atacan más a negros es una mentira las estadísticas dicen que tan solo el año pasado trescientas setenta y tantas personas trescientas setenta y trescientas casi trescientas ochenta personas blancas fueron asesinadas por policías y doscientas y doscientas cuarenta aproximadamente negras fueron matadas por policías o sea hay más gente blanca asesinada por policías que gente negra y hay menos latinos aún entonces estas estadísticas te dicen de que acá y entonces no hay un problema como tal de que hay una policía racista hay personas racistas sí sí hay personas racistas pero no es toda una organización racista es aquí el problema es donde se pierde el enfoque entonces como nos hacen creer que toda la policía es racista entonces hay gente que se levanta contra toda la policía y logran convencerlos al grado de que piensan mucha gente tienen miedo porque dicen que si sales un policía te va a matar no 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 perdón o sea una cosa es lo que te dicen y otra cosa es las estadísticas y la información que hay o sea aquí lo importante es que tienes que meterte a investigar pues si te da flojera y si no quieres investigar pues créete lo que te digan en los medios de comunicación y nunca vamos a salir de lo mismo porque no se van a atacar las causas reales porque vamos a estar vamos a estar luchando contra un fantasma que no existe y no vamos a atacar las causas reales ¿cuáles son las causas reales? que hay un problema de violencia esos policías que mataron a este hombre merecen que les caiga todo el peso de la ley es justo que sobre ellos caiga todo el peso de la ley pero no es justo que por esos policías violentos que mataron a un hombre maten a un policía que tenía tanto tiempo al servicio y que dicen porque no me consta que era un honorable policía y murió por causa de esto George Floyd es lamentable lo que pasó con él nunca había sucedido yo me imagino cómo está su familia sufriendo y se me hace el corazón porque puede ser la familia de cualquiera pero si tú te metes a investigar algo que no te van a decir los medios de comunicación es que George Floyd tenía un antecedente de delictivo amplio entonces si se me hace a veces injusto que levanten tanto tanta veneración hacia una persona por llevar el fin de un movimiento que los intereses que tienen no son los que dicen tener sino un interés político electoral entonces los que ahorita de repente veo comentarios que dicen mentira mientes bueno yo estoy diciendo no me crean o sea no me crean a mí no me crean investiguen pero investiguen aquí lo malo del asunto es que este nos nos predisponemos cuando oímos algo nos predisponemos y ya después no queremos aceptar ninguna información que recibimos que vaya en contra de esa información que ya se me implantó en la cabeza y nos cerramos en esa caja y ya no queremos saber más entonces necesitamos investigar este hombre policía era racista mató a un negro todo por indicar que si era racista quien sabe merece el peso de la ley si merece que se le castigue que la ley lo castigue como debe de ser justamente pero veo que estaba casado con una mujer asiática este el el y de repente digo cara entonces era racista o no era racista bueno ok vamos a dejarlo de lado aquí lo importante es que no se pierda el enfoque lo importante es que no se pierda el enfoque que que veamos las cosas principales he sido muy atacado cuando yo de repente pongo publicaciones he sido muy atacado y créanme que no me importa el ser atacado yo siempre voy a decir lo que pienso y lo que siento sin importarme si me van a dejar de seguir o no no me interesa para nada créanme o sea uno no vive de los de los de los seguidores ni soy un un influencer ni soy una persona que vive las regalías de una de una red social ni mucho menos y voy a decir siempre lo que siento y lo que pienso este es muy importante familia que hoy más que nunca investiguemos salgamos de 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 la ignorancia y cuando digo ignorancia no lo digo en un sentido despectivo ahorita puse una publicación donde decía que México según una encuesta que ha sido internacional México tiene en primer lugar ignorancia y son cifras que híjole dicen cómo puede ser posible que que tristeza que qué qué vergüenza que aparezcamos en siempre en las encuestas negativas que si obesidad infantil tenemos el segundo lugar que si obesidad tenemos el primer lugar que si lo más innovante el primer lugar digo fregado con una encuesta que diga la gente más productiva en el pueblo de México ay fue la fregada y todo eso es porque nos no nos gusta investigar pues no nos gusta leer no nos interesa a la gente no le interesa leer la gente una publicación y ve la foto pero el texto que está abajo no le gusta leerlo no 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 le interesa ese es el problema este el tema de la policía yo conozco muchos policías y créanme que son buenas personas conozco muchos policías que son policías honestos policías no corruptos conozco policías que no son corruptos muchos y conozco muchos que son corruptos y conozco muchos que son malas personas pero ese no es un problema general es como por ejemplo otro día les decía que publicé algo que fue muy controversial hablaba de del asunto que se dio cuando el feminismo el feminismo la gente que me conoce igual saben que en ningún momento ni soy machista ni estoy en contra de las mujeres al contrario yo siempre voy a apoyar como una mujer quiera superar así como una mujer quiera siempre siempre a mí me encanta eso pero si me molesta mucho cuando se salen del contexto porque quieren negar la realidad la realidad es que hay violencia en México para todo el mundo no solamente para las mujeres que hay hombres que si tienen un problema en la cabeza y sus víctimas son mujeres porque tampoco comen lumbre y no se van a poner al tú por tú con un hombre y quieren demostrar su superioridad y su ese problema mental que tienen contra las mujeres si hay si es una realidad lo hay desafortunadamente los hay pero no todos los hombres no somos ni potenciales violadores ni potenciales adecinos de mujeres ni mucho menos es una real mentira es increíble es increíble que a las niñas a las jovencitas le laven la cabeza diciendo es que todo hombre las quiere violar y que todo hombre las quiere matar que hay un grupo de hombres que se ponen de acuerdo todos los días para decir hoy saldremos a matar mujeres no hay no hay o sea por qué quieren hacerle creer eso a la gente no no pero bueno es lo que les digo por no atacar los problemas principales que es la violencia se hacen movimientos que que hacen todo un show entonces aquí lo importante es no permitan que la gente los engañe siempre vamos a ver personas que te vamos a pisar el callito y no me va a importar en el momento hacerte sentir incómodo y hacerte sentir que lastimo una parte sensible porque mi interés es despertarte y decir ah caray será cierto lo que dice este hombre tendrá razón a ver voy a investigar voy a investigar voy a investigar y yo siempre veo ese consejo investiga porque investigar te va a llevar a la verdad y la verdad te va a ser libre tú por quién votarías mi guano a Estados Unidos son preguntas bien complicadas pero si te doy mi punto de vista lo que yo pienso es me voy a ir a los orígenes siempre en cualquier situación que haya que discernir tenemos que ir a los orígenes en Estados Unidos hay dos partidos demócratas y no va a ser difícil que tú te des cuenta las intenciones de de los del partido desde que ves cuáles son las agendas por ejemplo no te voy a decir por quién votaría te voy a decir por quién no votaría yo en lo personal mira espérame no se vayan no se vayan miren hablando de investigar vámonos a partido demócrata de Estados Unidos dice partido demócrata de Estados Unidos es un partido político progresista que junto con el partido republicano es uno de los partidos más grandes de los Estados Unidos traza sus orígenes al partido demócrata republicano de Thomas Jefferson y James Madison ok vamos a adelantarnos un poquito para evitarnos todo el todo el asunto a ver 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 dónde está frega aún dice por ejemplo el partido demócrata es apoyado muy fuertemente por la población gay lésbica bisexual y transgénero estadounidense en un 70% aproximadamente esa tendencia se ve desde la campaña de 1992 donde Clinton recibió mayoritariamente el apoyo del colectivo LGBT 71% sobre 16% que obtuvo Bob Doerr la tendencia continuó en el 2000 donde algo recibió 70% del apoyo gay frente a George Bush que obtuvo 25% y 5% otros en el 2004 John Kerry 77% y George Bush 23% en 2008 Barack Obama 70% frente a John McCain 27% ok los negros afroamericanos llamados a 103 razones para diferenciarlos de los negros hispanos o latinos de piel negra en las estadísticas oficiales representan la minoría que más abrumadoramente respalda al partido demócrata siendo entre 90 y 95% demócratas en casi todas las elecciones ahora dice en sus inicios los negros estadounidenses favorecían al partido republicano por su posición abolicionista y a favor de la igualdad racial en el siglo XX a la que se oponía entonces el partido demócrata sin embargo desde el apoyo dado a los presidentes como Franklin Delano Roosevelt John F. Kennedy y Landon Johnson a luchas raciales contra la segregación y a favor de los derechos civiles el apoyo se invirtió e incluso algunas encuestas en los 80 90 mostraban que los afroamericanos preferían votar por un candidato blanco demócrata que por un candidato no republicano aún con el apoyo tradicional y numerosos de los partidos de los negros al partido demócrata la población afroamericana suele ser conservadora en temas sensibles como el aborto y el matrimonio homosexual ok estoy buscando lo que es Wikipedia este ahí ustedes pueden ver qué es cada partido me cansé me va bien espérenme ya no voy a leer porque me me canso este ustedes pueden ver el origen de cada partido este y y ustedes se van a dar cuenta qué tipo de gobierno le conviene más o es más favorable para el pueblo como les digo tenemos que tener en mente que una de las cosas más importantes es que necesitamos la conservación de la familia de la familia es muy importante la conservación de la familia y yo votaría por aquel eh partido aquel candidato que a mí me garantizara la prevalencia de la familia así como Dios la constituyó porque es muy importante que tengamos en mente que la familia hombre y mujer es la única manera en que esta humanidad puede prevalecer y yo siempre estaría a favor de un presidente o de un partido que apoye la integridad de la familia la familia es el núcleo de la sociedad el matrimonio es el núcleo de la familia la sociedad va a estar fuerte cuando haya familias fuertes cuando haya matrimonios fuertes todo es una cadenita entonces yo siempre voy a estar a favor de aquel gobierno que luche por la familia y que luche por la vida siempre lo económico ya depende de uno hay una cultura muy negativa de las personas que piensan que su bienestar depende de un gobierno y yo les dije hace rato yo soy una persona que que si bien hoy estoy gozando de una estabilidad económica también viví la otra cara de la moneda de no tener un peso para comer ya lo he dicho otras veces y no quiero o sea no quiero sonar presuntuoso a lo que voy es que a mí mucha gente varias personas me han abordado y pidiéndome la oportunidad en cosas que sinceramente yo no les puedo ayudar y nadie les puede ayudar porque es una cuestión de actitud una mentalidad y el pretexto que me ponen es que ellos viven en México y que México es un país corrupto y es un país que no les da oportunidades y es un país que el gobierno nos tiene oprimido y es un país que el gobierno no ayuda y es un país que el gobierno y yo les digo mi hermano yo vengo del mismo país del que tú vienes yo soy del mismo país donde tú eres y yo nunca 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 jamás jamás he estado esperanzado a que un gobierno me estigue la mano para poder salir adelante jamás y esa es la mentalidad que tenemos que cambiar el Ceci Lía saludos este Richard Saldiva saludos Nani Rubio saludos a Betanzo Jazz a todos estoy entrado con la plática y entonces no no tenemos que depender de un gobierno no 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 o sea jamás luego lo crecimos con una una mentalidad de que cuando me saca la lotería que te mantenga el gobierno y esas mentalidades han 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 estado enraizadas de nuestra mente todo el tiempo y no funciona así lo que separa a una persona exitosa de una persona no exitosa es precisamente esa mentalidad es precisamente esa mentalidad ahora yo no quiero decir que soy aquella persona exitosísima no 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 simplemente es una persona que no me ha importado la situación que vive mi país o sea en el buen sentido de la palabra me importa si me importa lo que pasa pero no me voy a dejar influenciar mentalmente de decir no pues que mi país no hay oportunidades es que mi país no hay empleo es que mi país no es que tú tienes que levantarte ese es el problema del de los movimientos de los que yo ya hablaba hace rato o sea quieren hacer sentir a la gente que son víctimas y que son personas que no tienen oportunidades y que sistemáticamente están siendo oprimidas esa es una verdadera mentira 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 tú tienes la capacidad de salir adelante mujer tú no eres víctima mujer tú no eres menos que nadie mujer no que no no te creas el asunto de que tú eres débil y que tú eres no no mujer no dice el avisarse pienso que el problema es que todo lo que tienen servido así es todo lo que tienen servido en el plato sí esa es la realidad de las cosas esa es la realidad de las cosas pues gracias a Dios a mí me ha ido muy bien pero yo te puedo asegurar yo te puedo asegurar que tú eres una persona mucho más capaz que yo mucho más capaz que yo el problema fue de que yo no me quedé esperanzado a que un gobierno o a que alguien hiciera las cosas por mí esa ha sido la única diferencia si tú aún estás esperando un gobierno que te tienda la mano para salir adelante olvídalo no no va a llegar jamás jamás va a llegar y mientras más pase el tiempo menos vas a encontrar un gobierno que haga las cosas por ti nadie va a hacer las cosas por ti hay cosas que solamente tú las puedes ocasionar saludos a Fanny Romero saludos a Angélica Padilla yo siempre he dicho que hay cosas que te consiguen nada más a ti es como por ejemplo que yo le quisiera pagar una persona para que vaya al gimnasio y haga ejercicio y que todo lo que esa persona haga se me transfiera a mí no no funciona así las cosas las tengo que hacer yo ¿qué opino de la situación en Venezuela? son temas también muy controversiales porque desafortunadamente no vivo en Venezuela yo me puedo dar cuenta de lo que sucede en mi país porque aquí vivo me puedo dar cuenta de muchas cosas que pasan en Estados Unidos porque tengo muchas familias que viven allá y estamos más tenemos más a la mano tenemos más a la mano información en Venezuela pues yo no conozco nadie en Venezuela como familia nunca he ido a Venezuela no hay mucha información veraz o confiable referente al asunto y no no me atrevería a hablar en ese sentido porque hay tantas cosas es que créanme que si hablamos de 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 cosas políticas podemos estar aquí tres días y no terminamos no terminamos es un tema extenso polémico entonces tienes que levantarte tienes que levantarte si yo hoy te puedo dar un consejo en esta situación a ver otra cosa que es interesante ¿qué opino de lo que dijo Anonymous del presidente pero Anonymous no investigamos eso del tema pero a mí me causa mucha mucha gracia que Anonymous se dice ser una red de de hackers que está sacando eh terapitos al sol de gente tan poderosa en el mundo y y lo está sacando a flote y me causa tanta gracia que tengan una página oficial en Twitter digo si el gobierno quisiera dar conmigo bastaría con entrar a la base de datos de Twitter y darse cuenta dónde estoy quién soy y si se proponen en media hora están aquí en mi puerta tocándome y me sacan de las gareñas y me llevan a la cárcel a mí se me hace tan curioso que una red de hackers tan importante tan sacando cosas tan tan trapitos al sol tan de gente tan importante y tenga cuenta de Twitter desde ahí desde ahí la cara ahí no está no está muy corriente la cosa pero bueno también sale a relucir que casualmente salen en tiempos electorales y la penúltima vez que salió también con estas cosas atacando a un candidato fue precisamente en las elecciones pasadas esos factores a mí me hacen dudar mucho esos factores a mí me hacen dudar mucho qué muchachos hombre bueno lo que les decía ahorita este el consejo que yo les puedo dar es en esos tiempos acérquense a Dios acérquense a Dios hay mucha gente desafortunadamente la gente ha perdido la confianza en Dios ha perdido la fe en Dios de hecho la gente ahorita niega la existencia de Dios totalmente lean la palabra de Dios ¿por qué? no es un asunto no es un asunto religioso como mucha gente piensa leer la palabra de Dios trae muchos frutos trae muchos frutos yo veo muchos comentarios acá y lo voy a decir no con presunción pero de repente me dice gente ojalá ojalá de ir a hombres como tú bueno es que realmente mi mentalidad se ha formado gracias a la palabra de Dios gracias a la palabra a la Biblia se ha formado esa mentalidad en mí ¿por qué? porque son los frutos que trae el leer la palabra de Dios no es un asunto religioso para nada leer la palabra de Dios va a traer conciencia a tu vida leer la palabra de Dios va a traer sensibilidad a tu vida leer la palabra de Dios va a traer amor por los demás a tu vida leer la palabra de Dios te va a traer discernimiento a tu vida de cosas que pasan leer la palabra de Dios te va a ser una persona mucho más consciente de tus actos leer la palabra de Dios te va a ser una persona más respetuosa leer la palabra de Dios te va a ser una persona más comprometida con tu familia, con tus hijos con tu esposa, con todo el mundo esos son los frutos de leer la palabra de Dios no es un asunto religioso olvídate, no es un asunto religioso Osvaldo Silvas o sea yo hablando de tercera persona, Osvaldo Silvas es una persona diferente antes de haberme encontrado con Cristo que después de haberme encontrado con Cristo los errores del pasado no los voy a poder cambiar ni remediar, antes de conocer a Dios cometí muchísimos errores y hice cosas horribles y son cosas que yo nunca voy a poder cambiar y son cosas que de repente me siguen todavía porque de repente veo publicaciones en internet donde lógicamente los medios de comunicación buscan vender una nota y cuando yo he dicho lo que fui antes de Cristo y lo que soy ahora después de Cristo y como yo cometí errores pues el medio de comunicación busca poner en la nota busca poner en la nota Osvaldo Silvas estaba con su esposa y con su amante porque es un es un encabezado que va a llamar la atención entonces que genera eso genera la crítica genera la crítica y genera el está trayendo el pasado el pasado al presente lógicamente que pues nosotros no lo tomamos en cuenta pero desafortunadamente así es el pasado son cosas que ya no voy a cambiar pero yo puedo cambiar mi futuro y por eso mi presente yo estoy todos los días intentando el el ser mejor persona el ser mejor padre el ser mejor hijo el ser mejor hermano el ser mejor esposo el ser mejor ciudadano entonces yo les recomiendo eso lean la palabra de Dios no es un asunto religioso leer la palabra de Dios leer la palabra de Dios va a tener frutos a tu vida muy muy positivos dice Carla H. Moreno ¿crees que el coronavirus tenga que ver con el apocalipsis? los temas de escatología son temas muy muy también controversiales pero definitivamente estamos viviendo los últimos tiempos eso sí es seguro ahora ¿a qué me refiero con los últimos tiempos? de que los discípulos de Cristo en aquel tiempo decían que estamos viviendo los últimos tiempos porque para Dios un año son como un día son como mil años y mil años como un día entonces es por eso que tratan de buscar tantas notas amarillistas sí claro es que el morbo es el que vende pues entonces yo cometí el error hace un tiempo en la última entrevista que di con Adela Micha de volver a tocar el punto ese no me pude zafar pero yo yo había decidido no volver a tocar el tema el tema ese de las infidelidades que yo tuve en aquel tiempo cuando cuando yo andaba mal y desafortunadamente lo toqué y vino otra vez y por qué me da coraje porque les doy sincero lo que digan de mí no me importa lo más mínimo créanme soy una persona que cuando yo decidí dedicarme a esto de cuando le firmas un contrato y hay una cláusula que dice que una cláusula virtual que dice que estás expuesto a la crítica y expuesto a la escarnia y expuesto a todo lo que lo que conlleve el ser este hace tu vida pública el problema está cuando fíjense lo que son las cosas cuando pasa esto desafortunadamente los peores comentarios eran para mi esposa eran para mi esposa y no es justo pues no es justo que una persona la cual sufrió tanto por mis errores aún todavía en estos tiempos ella sea la que condenen y lo peor de todo lo más triste del caso es que quien habla mal de ella en la crítica son las propias mujeres y digo yo acá ahí está la incoherencia pues ahí está la incoherencia la incoherencia de cómo en vez de la mujer defenderla a ella o ponerla en un plan como ella fue la afectada la atacan como si ella hubiera sido la culpable pero bueno son temas pasado y este pues eso principalmente te arrepientes de todo lo vivido afortunadamente no maté a nadie yo siempre he dicho una cosa yo siempre he dicho que la vida es una serie de de puntos como decirlo todos los sucesos de nuestra vida son como una serie de puntos en un camino que te llevan al punto donde estás ahorita parado entonces todas esas cosas que pasaron por negativas que pudieron haber sido todas esas me trajeron hasta este punto entonces yo agradezco a Dios por la vida que hoy tengo yo agradezco a Dios por por la familia que hoy tengo por la vida que hoy tengo por el hombre que hoy he decidido ser porque la vida que llevo hoy precisamente es la decisión porque radica todo es lo que desde hace ratito es la mentalidad es decidir es decidir hacer cambios en tu vida y cambios radicales porque tiene que haber una mentalidad diferente yo siempre lo he dicho yo siempre lo he dicho de que la gente busca cambios en la política busca cambios en el gobierno y los cambios ya los hubo ya los hubo o sea en México ya hubo una reforma ya hubo una independencia y ya hubo una revolución o sea ya en el país ya estuvo ya ahora necesitamos que haya una reforma una independencia y una revolución pero en nuestra cabeza en nuestra cabeza en nuestra mente ahí ahí es donde tiene que haber el cambio una renovación mental y una revolución espiritual totalmente a ver dice aquí Walter Gabriel no la vida que hemos vivido es porque teníamos que vivirlas la juventud comete muchos errores cuando uno va para viejo es cuando lo cambia la mentalidad pues si tiene razón en parte hay cosas que no deberíamos de vivirlas definitivamente hay cosas que no teníamos por qué vivirlas que si no te moriste te hicieron más fuerte es una realidad pero por ejemplo no tiene que ser así como le decía ahorita aquí no se trata de pensar todos iguales Walter tú tienes tu manera de pensar yo tengo mi manera de pensar y son respetables las dos pero yo soy una persona que como padre hoy estoy comprometido con que mi hijo logre cosas mucho más grandes de la que yo he hecho para mí sería una para mí es un objetivo que mi hijo logre cosas más grandes que yo y para que mi hijo pueda lograr cosas más grandes que yo no tiene que recorrer el camino que yo recorrí mi hijo no tiene que vivir el camino que yo viví mi hijo no tiene que luchar con las luchas que yo tuve hay una historia en la Biblia que habla de un rey el rey David que es un rey que mató al gigante Goliat y fue el rey que acabó con todos los gigantes en la tierra en aquel tiempo Israel el pueblo de Dios tenía muchos enemigos y muchos de ellos eran pueblos donde había gigantes entonces dice la palabra de Dios que David le quiso construir casa a Dios y Dios le dijo que no que él no le iba a construir casa porque sus manos estaban llenas de sangre pero que su hijo el que el que venía después de él él sí le iba a construir casa a Dios entonces cuando nace Salomón cuando Salomón toma el mando de Israel Salomón se dedica a hacerle casa a Dios pero Salomón no tuvo que pelear ni contra gigantes ni contra enemigos ni contra nada de eso ¿por qué? porque David ya había pasado ese camino o sea hay cosas que no tenemos que ir ya desafortunadamente porque nuestros padres no tomaron la determinación de matar sus gigantes nosotros tuvimos que volver a recorrer ese camino y enfrentarnos contra los gigantes otra vez pero tiene que llegar al punto en que tú digas sabes que no yo hoy tengo que transferirle a mis hijos una estafeta diferente ¿saben lo que es la estafeta? la estafeta es lo que llevan los corredores los que corren en relevos una tabla que llevan y corren la vuelta y le dan la estafeta al siguiente corredor y el siguiente corredor corre con la estafeta y se le entrega al otro así es nuestra vida mi padre me entregó una estafeta a mí y yo entendí que esa estafeta yo no se la podía llevar a mi hijo ¿por qué? porque esa estafeta que mi padre me dio fue la estafeta que mi abuelo le pasó a él y era una estafeta de pobreza era una estafeta de endeudamiento era una estafeta de violencia era una estafeta de vicios era una estafeta que no yo entendí que no podía darle esa estafeta a mis hijos entonces tú pudieras decir que mi hijo debería de pasar un camino pero no debe de ser ese o sea ya mi hijo ya no debe de pasar esas cosas ya no tendría por qué vivirlas de eso me encargo yo como padre entonces este es una manera de pensar y yo lo respeto pero en mi caso no en mi caso no en mi caso yo no 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 tendría por qué permitir que mi hijo viviera esas cosas mi hijo va a lidiar con otros problemas porque la vida no se los problemas no se acaban los problemas no se acaban los problemas siempre siempre va a haber aquí lo importante es que mis hijos no lidien con los problemas que yo lidié saludos a Angie Ramos este saludos a Runa Yerudina de Tuzla Gutiérrez Natalia Claus no no tengo ganas Natalia Claus no tengo ganas este cuando tengan ganas yo les digo este ¿cuánto llevo en la palabra de Dios dices así Lía tengo seis años y medio seis años y medio saludos a Alex Aguilar soy viejo lobo Alex soy viejo lobo ya estoy viejito y yo no me hacen caer en esas cosas saludos a Claudia Cárdenas de allá de North Hills desde Guatemala saludos saludos a Stanaheim a Ciudad Juárez a Eli Juárez saludos chicos pues yo creo que hasta aquí los dejo me siento un poco agitado creo que tenía muchos días que no hablaba que no hablaba tanto este pero me dio gusto saludarlos me dio gusto leerlos Luis Cruz ahorita estuviéramos cantando en la Auditor Nacional si es cierto si es cierto hoy estamos en la Auditor Nacional saludos a Alex Cárdenas Perla Yala saludos este he visto un montón de mensajes ahí en el en el en las mis redes de personas que quieren que le mande saludos como les digo hace tres dos días atrás todavía no podía ligar tres palabras juntas porque con esto del virus este me agitaba demasiado mucho más que ahorita entonces ya voy a empezar a ahí a mandar los mensajitos ¿sale? saludos a Luis Luis Saludos Saludos Crissy Rodríguez de Minions Saludos Sandra Verónica Ramírez hasta Mexicali Perla Yala muchachos cuídense mucho bendiciones salud Rodríguez María Castellanos entonces ya les dije investíguense tomar decisiones los que viven en Estados Unidos los que pueden votar no es cualquier cosa es elegir una persona que te va a dirigir por seis años hay en Estados Unidos creo que son cuatro si no me equivoco este no es cosa sencilla entonces investiguense oren para que Dios les dé la sabiduría para elegir la mejor opción y que Dios nos bendiga a todos saludos Richard Saldívar un abrazo a Mara Ángeles a Vane Carranco saludos a Edgar LG saludos al team o al OMS07 fanpage saludos Dani bendiciones que Dios los bendiga siempre mi compa Dani Ibarra de allá de Phoenix es un amigo que tiene una taquería una birria espectacular estilo Tijuana está buenísima él también es cristiano es hermano en Cristo y yo estuve con él desde la primaria es un gran y querido amigo él y su familia saludos a San Luis Río Colorado Sonora Heriberto saludos entonces pues estamos en contacto voy a intentar conectar un poquito más como les digo no soy muy dado a conectarme así en vivo y ese rollo este pero ahí estamos por eso cuando me conecto duro mucho porque este como que acumulo todo el tiempo que no me conecto en una sola María Castellano saludos Fanny Romero Ceci Lilla saludos Betanzos Jazz bendiciones cuídense fue un placer verlos bueno verlos no fue un placer leerlos fue un placer compartir esos tiempos este buscamos de Dios que es lo más importante buscamos de Dios este mundo necesita deshumanizarse más menos del hombre y más de Dios menos del hombre y más de Dios ¿sale? no permitan que se les engañe diciéndoles que Dios no existe porque esa es una gran mentira y para muestra está todo lo que está sucediendo y todo lo que ha sucedido son cosas que ya están plasmadas en la palabra de Dios desde hace miles de años entonces hay mucha evidencia mucha evidencia de que realmente Dios existe saludos para todos Carlos saludos saludos a Sergio Marlon saludos Marlon bendiciones salen pues muchachos cuídense bye bueno ya me voy bye bye